Debo hacerlo todo con amor Dime cuándo tú vas a volver, ah, ah Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú todavía No altero los planes que hicimos todavía Al corazón Y sin querer me derrumbé Es algo que no te esperas, no lo habíamos ni contado Vas como al día y de pronto ya te cae la conciencia De que tienes 30 años en esta carrera O un poquito más porque hemos vivido la música toda la vida Y nos da mucho gusto, ahora como grupo es algo maravilloso Porque no es fácil que un grupo de mujeres exista por 30 años Y nos da mucha alegría No saberlo logrado, sí estar aquí cumpliendo 30 años Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Con tus palabras Mátame muy suavemente Mis labios hasta perderte Mátame Mátame muy suavemente Y no me sorprende Quiero vivir tendrás cantando más Mátame jugando a queoz de match Mátame muy suavemente Sintiendo de repente Me rascándome criándome Y no me sorprende Mátame muy suavemente Tócame en paz con tus dedos, píntale a su dimensión. Mándame suavemente con tus palabras, cruzando muy lentamente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus dedos, píntame suavemente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus palabras, cruzando muy lentamente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus palabras, cruzando muy lentamente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus dedos, píntame suavemente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus dedos, píntame suavemente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus palabras, cruzando muy lentamente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus palabras, cruzando muy lentamente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus dedos, píntame suavemente mis labios hasta perder. Mándame suavemente con tus dedos, píntame suavemente mis labios hasta perder.